Es importante decir que un emprendedor social tiene una doble chamba o un doble reto para que sus modelos de negocio sean rentables. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse en dos ramas súper importantes, que una es la financiera y siempre tiene que ser la financiera porque ahora sí que sin dinero no hay impacto, no hay empresa. Y la otra es la generación de impacto. Entonces, a veces pueden estas ir en paralelo y crecer juntas o a veces se pueden desviar en el momento ya en el que está operando un emprendedor. Entonces, es súper importante que tengan muy claro en qué momento tiene que beneficiar el tema financiero o en qué momento se tiene que beneficiar el tema social o ambiental. Y la mejor forma de hacer esto más eficiente es con estos modelos de negocio que les voy a compartir en términos de generación de impacto y generación de rentabilidad. Entonces, estos son dos ejemplos de empresas que nosotros hemos apoyado y visto ya sea a través de ahora, de New Ventures o incluso a través del fondo de inversión. Entonces, una es Prison Art, que para los que no lo conocen, Prison Art es una empresa padrísima, que su misión de impacto es reinsertar a la sociedad a personas que previamente fueron encarceladas. Entonces, como ustedes saben, es muy difícil una vez salen la gente que estuvo presa tener un trabajo o tener una vida digna en la sociedad, después salen de la cárcel. Entonces, lo que hace Prison Art es contratar a personas desde la cárcel, les pagan un salario justo y también parte de ese salario justo va a sus familias que están fuera de la cárcel. Entonces, ¿cómo hacen? Esa es su misión de impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues realmente necesitan una fuente de ingresos y una fuente de trabajo para poder contratar a estas personas en la cárcel. Entonces, lo que ellos hacen es vender bolsas de piel con diseños muy padres que tienen, que justo los diseños son hechos o creados por las personas contratadas dentro de la cárcel. Entonces, ellos venden estas bolsas a precios muy altos. Realmente son artículos que llamaríamos high-end y tienen varias tiendas. Normalmente son tiendas que son un poco más exclusivas y también tienden a atraer más a turistas por el tipo de diseños que tienen las bolsas. Entonces, hay unas en Ciudad de México, en Polanco, hay otras en los aeropuertos, realmente en zonas que sean más turísticas para atraer este tipo de compradores. Entonces, si se fijan, en este modelo de negocio, el cliente, el que genera la venta, o sea, el que genera la venta y el beneficiario, donde se está generando el impacto, son dos personas distintas. Entonces, aquí no, el impacto es core, o sea, o es esencial para Prison Art, porque realmente nació con el objetivo social de ayudar a estas personas y una vez también salgan de la cárcel, poderlos contratar ellos mismos en sus tiendas. Entonces, ellos dijeron, bueno, ese es el objetivo social, ¿qué hacemos para poderlos contratar? ¿Qué hacemos para poderles dar un salario justo y para poder reinsertarlos a la sociedad? Entonces, pues vamos a vender bolsas, ¿no? Bolsas que ellos puedan participar en los diseños, etcétera. Entonces, por eso aquí el impacto es muy core o esencial para la empresa. Y otro ejemplo, bueno, y nada más para terminar con Prison Art, aquí la medición de impacto y la medición también de rentabilidad es un poquito más complicada, o tiene más retos, por justo lo que les decía, que el beneficiario de impacto y el cliente que genera la venta son personas distintas. Versus un Sala 1. Sala 1, igual para los que no lo conozcan, es una red de clínicas oftalmológicas que operan a personas de muy escasos recursos de cataratas. Entonces, básicamente, pues les devuelven la vista. Esa es su actividad principal, sin embargo, también tienen muchos otros tratamientos para la vista. Y ellos se enfocan en un nicho de la población, en un nicho más bien, un target, un objetivo poblacional bastante bajo. Personas que normalmente no podrían accesar a tener una operación de cataratas. De hecho, su eslogan es terminar con la ceguera innecesaria en México, porque realmente es innecesaria, porque estas personas, simplemente con tener acceso a una operación de cataratas, podrían recuperar la vista y tener completamente... Entonces, lo que ellos hacen es que a través de eficiencias de escala y también muchísimas eficiencias operativas, logran bajar el precio. Primero el costo, ¿no? Logran bajar el costo de las operaciones de cataratas y por ende el precio que cobran a sus clientes, que son los mismos, pues, beneficiarios, o bueno, en este caso pacientes, y son los mismos beneficiarios o los que reciben el impacto social, en este caso. Hoy, por dios a la uno, tiene el precio de operación de cataratas más barato de todo el país. Y la verdad es que es un modelo de negocio muy, muy interesante, porque sin realmente muchos subsidios, logran literalmente operar a muchísima gente que de otra forma no tendría acceso a estas operaciones. Entonces, aquí la diferencia del modelo de negocio es que el beneficiario del impacto es la persona literal que se está operando. Entonces, a la uno, para medir su impacto y medir su rentabilidad es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sus métricas operativas, que es cuántas personas he operado en el mes, son las mismas métricas. Esa misma métrica demuestra la potencial rentabilidad de la empresa y el potencial impacto de la empresa, ¿no? Versus Prison Art, donde cuántos presos se puede contratar y cuántas bolsas se ha vendido. Entonces, creo que esto es muy importante, como ponerlo en la mesa, porque cuando hablamos de impacto, y para eso me paso a la siguiente, bueno, me voy a dejar quedar en este slide. Cuando hablamos de impacto, por supuesto que estamos hablando del beneficio a las personas, pero tiene que ir directamente relacionado con la rentabilidad de la empresa. Y estamos hablando, obviamente, de métricas financieras. Entonces, para ilustrar este, es lo que acabo de decir, hice estas dos gráficas donde la utilidad tiene que ser igual al impacto. La utilidad, estoy hablando de la rentabilidad de la empresa y el impacto, pues obviamente, del impacto social o ambiental que se genera, ¿no? Entonces, lo que no se debe ver en una empresa social, y la verdad es, digo, bastante retador, pero es esta gráfica de la izquierda. Estos picos donde utilidad es esta línea naranja e impacto es esta línea gris. Estos, este pico, o este pico acá, es lo que no debe pasar. ¿Qué quiere decir aquí? Que en este primer pico, el emprendedor estaría beneficiando muchísimo más el impacto que la utilidad, ¿no? Que el rendimiento de la empresa. Y esto, al final de cuentas, digo, uno diría como emprendedor social, qué bueno que estoy beneficiando a muchos, por supuesto que sí, pero hay que fijarse muy bien en cuánta utilidad está generando la empresa. Porque, como dije al principio, si no hay utilidad, pues desafortunadamente no puede haber impacto cuando estamos hablando de empresas sociales. O la otra es que puedo distraerme y beneficiar muchísimo la parte financiera, pero realmente mi impacto está bajando. Esto ya es parte esencial de la medición de impacto. No nada más podemos medir cuántos beneficiarios o cuántas vidas hemos cambiado, cómo ha mejorado la calidad de vida. Tenemos que ver también cómo va con relación a nuestra utilidad del negocio. ¿Y cómo se llaman estos picos que vemos aquí? Son trade-offs, son como, en español es como costo de oportunidad. Son como costos de oportunidades, ¿no? Bueno, forzosamente, a veces, vamos a tener que beneficiar más la parte financiera, y eso no nos hace mal los emprendedores sociales, pero vamos a tener que beneficiar más la parte financiera para que en un futuro, a lo mejor en un futuro, obviamente corto, podamos ver que crezca el impacto. Y a veces vamos a tener el lujo de poder beneficiar más o enfocarnos más en la parte de impacto, dejando, pues no de lado, pero a lo mejor no enfocándonos o priorizando la parte financiera. Ahora, ¿qué es lo que realmente debería pasar? Y debería ser, pues lo ideal en una empresa social, esta gráfica de la derecha, donde la utilidad y el impacto van 100% de la mano. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube la utilidad de la empresa, sube el impacto. Cuando baje la utilidad de la empresa, pues el impacto va a bajar, ¿no? Digo, obviamente, lo espectacular sería que el impacto se diera una línea recta hacia arriba, pero realmente, si estamos hablando de una empresa social, es muy complicado que eso suceda. Pero entonces es normal, cuando vemos una caída de impacto en nuestra medición, oye, ¿por qué cayó el impacto? Vamos a ver nuestra medición de utilidad, nuestros financieros, y es, pues bueno, porque a lo mejor tuvimos menos ventas este mes, entonces se justifica que generamos menos impacto en un mes, en un año, o en cierto periodo de tiempo. Y cuando esté subiendo, pues que vaya también de la mano con la utilidad. Si esto no está sucediendo, o sea, si ven en esta básica medición de impacto versus su utilidad, si que esta gráfica está lejos de suceder, pues es cuando un emprendedor social tiene que regresar a su estrategia y ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, y cómo la puede redefinir para que esto vuelva a suceder, ¿no? Y algo importante de mencionar también en relación a los trade-offs, es que en los ejemplos que les puse acá, de Prisoner Artists a la 1, las dos son excelentes empresas sociales, sin embargo, ¿dónde vamos a ver más trade-offs? En Prisoner Art, o más costos de oportunidad. Prisoner Art tiene un reto importante, que lo han hecho excelente, pero tiene un reto importante de toma de decisiones. Ellos forzosamente a veces van a tener que decidir en beneficiar la parte financiera o beneficiar el impacto, porque encontrar ese equilibrio entre los costos de una empresa, o los gastos de una empresa, y pagar el sueldo de los beneficiarios, el impacto, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, encontrar la rentabilidad, y como el punto de equilibrio entre el impacto y la utilidad o la rentabilidad de la empresa es complicado, versus un sala 1, donde como les decía, pues simplemente mientras más cataratas, o mientras más sí cataratas superemos, pues más impacto voy a tener, y es mucho más fácil, entonces crear esta gráfica de la derecha. Y por último, nada más, quiero mencionar esto del triple resultado, no sé si lo han escuchado, pero también en términos de medición de impacto, es importante que nos fijemos en estos tres resultados, que es el social, el ambiental y el financiero. Cuando estamos hablando de una empresa social, lo ideal sería ver la medición de estos tres resultados, y que a la medida de lo posible, vayan en línea uno con el otro. La verdad, honestamente y en práctica, es un poco complicado tener estos triple resultados, pero definitivamente tenemos forzosamente que tener un doble resultado, que es el financiero siempre, y el social, el financiero y el ambiental, ¿no? Entonces podemos decir que las empresas sociales se van a enfocar en lo social, y las empresas ambientales en la parte de medición ambiental, ¿no? De cuántos, no sé, CO2, emisiones de CO2 se han ahorrado, etcétera. Pero a la medida de lo posible, pues es muy importante que si pueden, ustedes medir los tres resultados, lo hagan. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. A ver, no sé si lo están poniendo en el chat. A ver, aquí, ¿crees que si volvieran sus, ¿crees que si volvieran sus productos más accesibles y les permite encontrar una mayor rentabilidad? No necesariamente, me imagino que estás hablando de Prison Art, del ejemplo que les di de Prison Art, y si es así. Y no, justo el modelo, no lo creo, porque justo el modelo de negocio de Prison Art, si nos vamos a la parte financiera, ellos tienen que tener mucho margen, en sus financieros tienen que tener mucho margen para que puedan darse, pues, el lujo, entre comillas, de gastar más o de, o de, como dirigir más gasto a sueldos y salarios, ¿no? Si hablamos como ya muy detallado en la parte financiera. Entonces, su margen bruto tiene que ser muy grande para que les quede mucho espacio para poder tener gastos. Los sueldos y salarios, que es el impacto que, pues, el como más importante, o la primera línea de impacto de Prison Art, es el sueldos y salarios. Lo que realmente una empresa siempre, pues, trata de reducirlo, lo máximo, ¿no? El punto de, para que una empresa sea rentable, es que pueda tener la eficiencia en costos y en gastos, pues, la mejor eficiencia que pueda tener, ¿no? Y entonces, aquí, el generador del impacto de Prison Art es tener más sueldos y salarios para poder contratar a más personas. Entonces, la estrategia de negocio, el modelo de negocio, es poder cobrar esto, o sea, poder hacer las bolsas, hacerlas, producirlas lo más barato posible, pero poderlas vender al máximo precio posible para que puedan tener más sueldos. Entonces, no, al contrario, sí, es más, si hicieran sus productos más accesibles, la posibilidad de que fueran rentables sería mucho menor. Claro, con gusto. Igual, este, me pueden poner las preguntas en el chat o, este, pues, quitar el mute y decírmelas. Bueno, entonces, ahora nos vamos a la parte, ya ahora sí, de cuáles son las herramientas que más se usan en la medición de impacto. Y cuando hablamos de medición, es importante decir, medir y monitorear, que son cosas distintas, ¿no? Bueno, medir y comunicar, comunicar su impacto, más bien lo voy a expresar de esa forma. Entonces, la primera herramienta y más común y que todo mundo usa, incluidos nosotros, también para toma de decisiones y medición de impacto, en el fondo, es la famosa teoría de cambio. No sé si la han escuchado, pero la teoría de cambio es una herramienta que a través de un proceso lógico y estructurado te hace, te puede ayudar a definir cuál es tu impacto, cuál es el impacto al que quieres realmente llegar y con base en ese impacto al que quieres llegar es qué voy a medir y durante cuánto tiempo. Pasa muchísimo, aunque sea, aunque para, a lo mejor, alguno sea muy obvio, justo en las empresas, en muchas empresas que llegamos a ver en nuestro pipeline del fondo, pues vemos que a lo mejor un emprendedor social quiere llegar a cierto impacto, pero con las actividades que está haciendo no va a llegar a ese impacto, puede llegar a otro impacto, entonces podemos tener cierta medición para comprobar otro impacto, pero con las actividades de score que está haciendo, pero a lo mejor o cambias el impacto final o cambias las actividades de score y parecería como muy, les digo, muy obvio, pero es un proceso que ayuda muchísimo a hacer esta teoría de cambio para realmente ver qué es lo que es importante medir y para qué, ¿no? Entonces, entonces esta teoría de cambio es simplemente un proceso lógico, un ejercicio lógico que te ayuda a, a final de cuentas, ver cuál es el impacto que quieres lograr con las actividades que ya estás haciendo y por ende, qué es lo que tengo que medir para comprobar que realmente con mis actividades voy a llegar a tener este impacto a mediano y largo plazo. Entonces, para esto se conforma de cinco pasos importantes que son pues los insumos, qué es, con insumos me refiero a qué es lo que tengo, ¿no? Pues bueno, tengo el know-how de este sector, no sé si es biotecnología, bueno, pues tengo al experto en biotecnología, el que hace este research and development, tengo un network, una red de contactos súper amplia en biotecnología, esos son los insumos lo que tengo para poder lograr armar o construir un modelo de negocio y llegar a un impacto, ¿no? Que la verdad es bueno, honestamente, ya en la práctica práctica, la verdad, yo hasta me lo salto, pues porque ya si tienes un modelo de negocio construido, ya eso lo puedes obviar, ¿no? Ahora, si no tienes un modelo construido de negocio, entonces sí te puede ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, luego nos pasamos, perdón, alguien, escuché algo, no sé si había preguntas. Fue error. Bueno, entonces después nos pasamos a las actividades que es, pues, tu negocio, literalmente, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que haces? Vendo, este, no sé, vendo artículos de belleza orgánicos o, este, sin químicos productos sustentables o, no sé, o ayuda a personas de comunidades a que vendan sus productos. Eso, tu negocio son las actividades. Entonces aquí lo que tienes que hacer es definir cuáles son las actividades de tu negocio que son las detonadoras del impacto. Pues tenemos muchas actividades en tu negocio, pero las detonadoras de tu impacto son las que vas a poner aquí. Y ahorita me regreso un poquito con más detalle. Primero, como que voy a ir por toda la teoría de cambio y luego ya voy como específicos ejemplos. Luego, el producto. El producto, y es que esto normalmente siempre está en inglés, entonces la traducción textual es, o sea, literal, perdón, es producto, pero realmente hace más sentido si lo decimos en inglés que es el output. Entonces es, pues sí, el, el producto directo, o sea, de esa actividad, ¿no? ¿Cuál es el output directo a corto plazo que se genera por realizar X o Y actividad? Entonces, estas son las métricas. Esto aquí ya es cuando empieza la medición de impacto, que realmente es medición de impacto cuantitativa, ¿no? Entonces empezamos, yo siempre digo como a cuantificar nuestro impacto más que a medirlo. Y aquí voy a hacer una pausa muy importante para decir algo que a lo mejor les va a sonar extraño, pero es la realidad. Cuando estamos hablando de una empresa social, empresa social literal, es muy difícil medir el impacto. cuantificar el impacto es lo que se puede y puedes asumir un resultado cualitativo en mediano o largo plazo por esa cuantificación del impacto que hiciste a través de ciertas métricas. Pero la medición de impacto ya es, cuando hablamos de un resultado medido de impacto, tiende a ser más cualitativo que cuantitativo. Y para eso se necesitan recursos, recursos financieros y recursos humanos, cosa que es muy complicado que una empresa social pueda tener. O sea, la verdad es que una empresa social no creo que tenga dinero cuando estás sobre todo empezando, ¿no? Es muy difícil que pueda tener dinero de sobra como para pagar una medición de impacto y además el tiempo de enfocarte en una medición de impacto que ya estamos hablando estadísticamente que normalmente duran largos periodos de tiempo. Realmente la medición de impacto es por un cambio generado a través de una intervención social que tienden a ser más las fundaciones quien hace eso, ¿no? Y que tienen más los recursos y el tiempo y necesitan hacer esa medición. Y cuando hablamos de una empresa social pasan dos fenómenos muy interesantes que el primero es tener los recursos financieros y humanos para dedicarle a la medición de ese impacto estadísticamente a través del tiempo. Y la otra es que realmente para poder comprobar un cambio específico en cierta población destinada es complicado. ¿Por qué? Porque normalmente en un modelo de negocio los beneficiarios del impacto se vuelven clientes. Entonces, es difícil, se puede, por supuesto, pero es difícil que un cliente, que puedas tener relación con un cliente por cinco años. Realmente, obviamente, eso es un beneficio de impacto, no sé, algo más como una fundación, inclusive, por ejemplo, Prison Art, ellos sí pueden hacer esa medición de impacto para poder decir, cambia la calidad de vida de X personas porque sí tratan con los beneficiarios de impacto por más de una como simple transacción de cliente, ¿no? Estilos a la uno, pues a la uno los opera de cataratas, les hace, obviamente, seguimiento después para ver que estén bien, pero una vez ya están bien, los dan de alta y se acabó. Entonces, esa medición de impacto a largo plazo, pues es más complicado, no tienes el contacto con tu cliente como lo tendría una fundación, ¿no? Entonces, bueno, claro que se puede, pero al ser una empresa que necesitas, pues enfocarte muchísimo en ser rentable y entre más ganancias tengas, pues poderlas reinvertir en tu negocio para hacerlo crecer, se vuelve un poco complicado este tema de la medición per se, ¿no? Ahora, claro que hay muchos recursos para poderlo hacer, ahí también pueden haber asistencias técnicas, donaciones de ciertas organizaciones que estén destinados 100% a la medición de impacto, ¿no? Pero pues eso sería como un guano. Pero entonces, cuando me regreso a la teoría de cambio y cuando hablamos del producto o del output, aquí son las métricas que vamos a cuantificar. Entonces, aquí empieza súper importante el tema de qué vamos a medir. Y no sé si han escuchado, pero esta frase que es mide lo que realmente importa, no midas de más. Y eso es clave. Porque puedes medir muchísimas cosas que no te van a garantizar que estés llegando al impacto esperado. Entonces, aquí es la selección de métricas es clave y ahorita les voy a decir también cómo pueden pues hacer más fácil la selección de métricas o más eficiente. Después de el producto o el output que es a corto plazo, es inmediato después de realizar tu actividad, vienen los resultados o en inglés los outcomes. Y estos resultados a mediano plazo es lo que resulta de cuantificar estas métricas, pero ya de una forma un poco más cualitativa. Entonces, creo que no. Ya estamos hablando de incrementar el acceso a educación, ¿no? Entonces, no estoy cuantificando cuántos estudiantes ya tienen educación, sino ya puedo medir a lo mejor que estoy incrementando el acceso a educación en cierto porcentaje. Y después nos vamos al impacto, el impacto esperado, ya que es cuando tú hablas de tu... como tu propuesta única de valor, ¿no? En un lenguaje de emprendimiento tradicional que siempre te dicen lo primero que tienes que saber es cuál es tu propuesta única de valor y aquí podría ser ese impacto, ¿no? El resultado agregado de lo que pudieras llegar a esperar. Muy probablemente este impacto, lo que pongamos, es difícil que tu empresa lo pueda llegar a hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya en impacto de lo que tenemos que poner es con los ejemplos que estoy hablando aquí, ¿no? Es como eliminar la pobreza, eliminar la hambruna en México, mejorar la calidad de vida de todas las personas, contribuir al desarrollo económico del país. Pues, por supuesto, pero si estamos hablando de medición, una empresa, o social, o una empresa, la que sea, no va a llegar realmente a contribuir al desarrollo económico de México, ¿no? Porque eso sería, justo lo que digo aquí, el resultado agregado de muchísimas empresas que estuvieran haciendo lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, el punto aquí es que no importa, lo que se tiene que poner aquí en impacto es, pues, ¿a qué querría llegar, ¿no? Ese impacto a largo plazo esperado que sería como lo ideal que quisiera contribuir con mi empresa, ¿no? Entonces, para hacer esta teoría de cambio, yo lo que siempre recomiendo es empiecen por el final, entonces, empiecen por el impacto, ¿cuál es ese resultado agregado al que quiero llegar? Y con base en eso, se regresan a la parte de mi negocio, las actividades, ¿qué es lo que estoy haciendo para poder llegar a este impacto deseado a largo plazo? Entonces, depende, siempre digo, claro, depende del desarrollo de su modelo de negocio, depende de la etapa de su negocio, si ya están generando ventas, pues, es muy posible que si algo tiene que llegar a cambiar, pues, cambie el impacto, ¿no? Pero, si apenas están pensando en definir su modelo de negocio y todavía no saben, oigan, o sea, más bien dicen, oigan, ese es el impacto al que quiero llegar, pero no sé qué hacer para eso, entonces, empiecen con el impacto, ¿no? Y luego empiecen con qué tipo de actividades pudiera llegar a ser que sean, que generan ventas, ¿no? Para que me puedan llevar obviamente a cierta rentabilidad en el futuro, que puedan llegar a ese impacto. Entonces, empiezas con la actividad, luego empiezas a decir, bueno, ¿qué métricas puedo cuantificar por esas actividades? Una vez las cuantifiques, pues, ¿qué, qué resultado a mediano plazo de impacto puedo asumir por el simple hecho de estar cuantificando estas métricas? Y si estos resultados a mediano plazo realmente me llegan a este impacto. Si algo en el proceso lógico de pensamiento no hace match, me regreso otra vez a mis actividades. A lo mejor esta actividad no es la que me va a hacer llegar a generar este impacto deseado, ¿no? Sí, veo aquí que Mario's raised hand. Creo que puedes nada más quitar el mute y hacer la pregunta. Sí, ya. Te puse la mano para que me pudiera intervenir. Mira, en este punto a mí me ha costado mucho trabajo definir el impacto que voy a tener. nosotros vamos a realizar campamentos ecológicos para niños y jóvenes de 10 a 15 años. Yo puedo medir exactamente cuántos asistentes, cuántos niños han salido de estos campamentos y poderlo decir estoy impactando a tantos niños, ¿no? Pero en realidad lo que quiero medir a largo plazo es que esos niños se conviertan en agentes de cambio. Ok. Y eso obviamente tiene que ser a través del tiempo y que realmente ese niño logre cambiar su mentalidad y que realmente se preocupe por el medio ambiente y que realmente haga acciones en pro del medio ambiente tanto en su comunidad como en su familia y etc. Eso es ahí donde a mí me cuesta un poquito de trabajo el poder decir para resultados numéricos y de dinero pues puedo decir tantos niños participan cada semana cada mes etc. Pero realmente lo que me interesaría mucho a mí es lo más complejo saber si ese niño realmente cambió su vida o no. Sí, totalmente de acuerdo. Hay dos cosas. La primera es lo que te recomendaría. Creo, no sé, pero por tu modelo de negocio que tienes contacto con estos niños a lo mejor más de una vez, ¿no? O sea, sí les puedes hacer seguimiento, me imagino. Sí, pero ya es virtual. Sí, pero puede ser, o sea, es distinto a lo que yo dije en un principio de normalmente son clientes, ¿no? Normalmente se vuelve muy transaccional. Es como crear acceso a X, ¿no? A, no sé, a algunos productos o servicios que antes no tenía, entonces se les hace muy transaccional. Pero creo que en tu caso es muy importante que, o de mucho beneficio que sí puedas tener contacto con ellos después, ¿no? Entonces, aquí hay muchas otras y aquí creo que tu parte es súper importante, claro, la cuantificación está muy fácil con tus niños, pero aquí en resultados tú tienes la capacidad de poderles dar seguimiento a esos niños. Y entonces, aquí una cosa es el resultado que quieres ver, ¿no? A mediano plazo y luego vienen las herramientas, ¿cómo lo puedo hacer? Las herramientas, ¿no? ¿Cómo puedo medir? Y es una literal como tema de brainstorming o de sentarte a pensar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo comprobar a que a mediano plazo no puedes cambiar, creo que no te convendría decir, voy a comprobar que le cambié la calidad de vida? Vete un paso anterior. ¿Cómo tú, y ese es el impacto para ti va a ser cambiar la calidad de vida del niño? Pero eso es el impacto ya, lo que incluso dije, es muy difícil de comprobar que realmente cambiaste la calidad de vida porque hay muchísimos aspectos que están relacionados para que realmente le puedas cambiar la calidad de vida a alguien, ¿no? Sí. Lo tuyo es un aspecto, pero entonces te recomendaría que te fueras un paso adelante. ¿tú qué piensas que son los factores que tú puedes contribuir para que en un futuro pudiese cambiar esa calidad de vida? Con estos campamentos, ¿qué es lo que quieres lograr, no? Entonces, un paso antes de cambiar la vida. ¿Qué puede ser? Que tengan, no sé voy a decir, acceso a educación, que tengan, no sé, más conciencia de las oportunidades, que tengan más confianza en ellos mismos, no sé, este, eso es lo que te recomendaría que puedes empezar a medir y como sí tienes contacto con ellos, pues literalmente puede ser desde encuestas, creo que eso es lo más fácil, empezar a implementar herramientas que te puedan ayudar a medir esos resultados a mediano plazo. Entonces, haces una encuesta inicial donde, no sé si ya lo hagas, pero donde las preguntas realmente te muestren la situación actual de los niños que van al campamento y si vuelven ahí el segundo año, el tercer año, vuelves a hacer encuestas de segundo año, de tercer año, que realmente tú puedas agregar esos datos y ver cómo han cambiado, una, si han cambiado o cómo se ha podido relacionar la información de tu primera encuesta con la segunda y así puedes empezar a comprobar a lo mejor que si estás cambiando no la vida de esos niños, pero ciertos factores que tú consideras que los pueden ayudar a cambiar la vida de esos niños y luego lo puedes cuantificar, ¿no? Entonces decir, bueno, cuantificar, decir, en tanto porcentaje los niños que vienen a mi campamento ya tienen acceso a educación, por decir una cosa, ¿no? o ya tienen más conciencia de sus oportunidades de vida, o algo así. Ok, o sea, digo, te hago esta pregunta porque realmente yo me cuestionario varias veces si realmente vale la pena el esfuerzo de medir algo tan intangible como es el mindset y que realmente desgaste muchos recursos en medir eso que estoy metido en quererlo hacer y que realmente no me va a hacer mucha diferencia a un número que yo te diga estoy impactando a tantos niños directamente e indirectamente a sus familias tantas personas más, ¿no? O sea, números así sencillos rápidos de medir que no me voy a meter en muchos rollos pero sí me he preguntado siempre eso yo quiero que realmente pueda tener los pelos de la burra en la mano y decir a estos niños se han transformado su forma de pensar y que realmente son más comprometidos con su medio ambiente con su comunidad y están ya como líderes o sea, por ejemplo en el largo plazo cinco años, ¿no? Ya están como líderes en su comunidad haciendo trabajos especializados en generar un cambio en su comunidad. Le acabas de dar creo que le acabas de dar al punto clave cuando dices medir el cambio de mindset no o sea, creo que eso digo, se podría hacer con dinero recursos lo que sea y con muchísimo tiempo eso no lo hagas pero sí puedes decir sí puedes medir que realmente sean líderes o agentes de cambio en sus comunidades y eso es muy fácil simplemente literalmente con darle seguimiento a los alumnos perdón a los niños que vayan al campamento puedes saber si realmente si haces las preguntas correctas en simplemente las encuestas que hagas pre y post campamento puedes empezar a asumir ciertas ciertas cosas entonces por eso te digo que te vayas un paso antes no vayas a querer medir el cambio del mindset porque ahí híjole es muy difícil como tú dices vale la pena yo diría que no pero sí vale la pena medir si ya son líderes de cambio entonces cuál es el impacto que quieres llegar es que pues mejor esa calidad de vida qué es lo que tendrían que ellos hacer para que mejoren su calidad de vida según tu modelo de negocio según lo que tú piensas ser líderes de cambio si son líderes de cambio entonces ya pueden ser que lleguen en algún momento a mejorar su calidad de vida entonces enfócate en ese ejemplo en específico y por qué es importante porque porque si tú quieres que sean líderes de cambio pero ves que no está sucediendo tienes que forzosamente ver si está sucediendo o no está sucediendo tienes que ver si tu comprobación es como tu estrategia de negocio si no hablamos de impacto si hablamos de un emprendimiento tradicional forzosamente tienes que medir ciertas cosas para ver si tu negocio si tu estrategia es la correcta o no tienes que medir los resultados ¿no? entonces ¿qué pasa en un negocio tradicional cuando tu estrategia no te está dando los resultados esperados? esos objetivos que pusiste desde un principio pues te vas de regreso y cambias de estrategia algo tienes que cambiar aprendes en el proceso entonces esto es lo mismo importa medirlo o no si importa pero ¿qué voy a medir? entonces vamos a medir no el mindset pero vamos a medir el cambio digo que ya sean líderes de cambio ¿no? entonces oye si están siendo líderes de cambio perfecto mis actividades si están siendo las correctas pero oye queremos que sean líderes de cambio pero de los 100 esos dos son algo estamos haciendo mal ¿qué de nuestras actividades tenemos que cambiar para que realmente sean líderes de cambio? no quiere decir que vas a tener que cambiar ya no hay campamentos no pero a lo mejor el contenido de los campamentos tiene que ser distinto las dinámicas de los campamentos tienen que ser distintas ¿no? porque si no entonces pues no estás viendo si realmente porque como tú bien dices oye tantos estudiantes han ido y tantas familias eso no te dice nada eso te cuantifica el impacto claro pero estaría padre que tú pudieras en un momento dado decir oye cuantifico cuántos líderes de cambio hay que potencialmente pudieran llegar a mejor su propia calidad de vida y la después perfecto muy bien muchas gracias claro y creo que había otras preguntas en el chat Ale yo tengo una pregunta ¿ustedes en Adobe tienen algún tipo de teoría de cambio? o sea pensando sobre la lógica de que ustedes fondean te lo pregunto porque yo estoy en Pimo y lo que hacemos es fondear proyectos sociales ya los acabo por ONGs para no hacer una teoría de cambio está raro porque nuestros beneficiarios son las organizaciones no los beneficiarios de las organizaciones entonces no sé ahí cómo funciona perfecto y ese es un tema que la verdad nosotros en New Ventures y en Adobe hemos querido definir porque y creo que alguna vez llegamos a una conclusión muy buena que a lo mejor es lo que hacemos y a lo mejor lo que tú puedes hacer es ¿cuál es tu objetivo? o sea otra vez me regreso aquí ¿no? ¿cuál es tu teoría de perdón tu impacto esperado? o sea y te pregunto ¿cuál es el impacto que quieren llegar a hacer a través de apoyar a las organizaciones? o sea pues nosotros lo que queremos es que hagan más proyectos sociales y que tengan más beneficiarios exacto eso es tu impacto ahora ¿qué beneficiarios son? si son pacientes clientes niños adultos mujeres eso no debería de ir dentro de tu teoría de cambio si somos 100% estrictos en la teoría de lo que debería de ser ¿no? de medición de impacto y es lo mismo que llegamos a la conclusión muy estricta o sea digo que es muy estricta puede ser más flexible pero la muy estricta de New Ventures y en Adobe Capital fue ¿cuál es el objetivo de New Ventures y de Adobe Capital? es apoyar empresas financiar empresas ayudar a que crezcan y sean escalables ese 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 es nuestro verdadero objetivo de impacto ¿no? ahora que ellos además beneficien a equis pacientes niños niñas todo lo que acabo de decir eso es excelente porque además obviamente nosotros queremos apoyar a este tipo de empresas para que ellos pues crezcan y generen ellos mismos más impacto lo mismo en la aceleradora este queremos acelerar empresas sociales y mentales queremos hacer ese pilar de soporte ese es nuestro impacto para que el sector crezca ese es nuestro impacto entonces en mi teoría de cambio nosotros tenemos que poner eso como impacto ¿qué actividades tengo como New Ventures Group? oye tenemos un fondo de inversión de impacto tenemos este la aceleradora tenemos el FLIP igual ¿no? y todas las ramas todas las áreas que eso que tenemos en el grupo y pues medimos cuántas empresas hemos apoyado cuántas empresas realmente no no han desaparecido cuáles han mejorado sus ventas cuáles han tenido más financiamiento después de nosotros entonces medimos en nuestra teoría de cambio este tipo de cosas ahora una vez cosa es ¿qué estamos midiendo? y la otra es ¿qué estamos comunicando? entonces eso creo que nos abrió a nosotros la mente muchísimo en el sentido de si vamos a medir queremos medir las empresas su rentabilidad obviamente todas con el enfoque social y mental entonces ¿qué podemos asumir y o comunicar es que oye a través de las 800 empresas que hemos apoyado estas empresas agregado no sé si son 20 de educación entonces estas empresas que nosotros hemos apoyado estoy comunicando que tantos estudiantes ya tuvieron acceso a educación ¿no? o tantos pacientes ya tuvieron acceso a pues tratamientos de calidad y accesibles eso es cuantificar y comunicar lo que se ha hecho ¿no? pero realmente ¿qué vamos a medir? es cuántas empresas hemos apoyado entonces y cuántas son rentables lo que había dicho ¿no? entonces ¿por qué? y por qué vuelvo al ejemplo del campamento ¿por qué es importante que nuestra realidad de cambio se basa en eso? porque el objetivo de New Ventures o de Adobe Capital es que cada vez haya más empresas que tengan las herramientas para generar un cambio positivo social y mental entonces si yo empiezo a medir que no pues tantos estudiantes ya ya este ya tuvieron acceso a educación tantos pacientes ya tuvieron acceso a salud pues me pierdo y entonces en términos de estrategia lo que realmente me tengo que enfocar lo que tengo que reestructurar o aprender y cambiar es ¿cómo estoy llegando a estas empresas? ¿cómo las estoy ayudando? no si no si al final realmente tantos estudiantes este es más inclusive se me acaba de ocurrir un ejemplo si yo veo ok estoy acelerando a tantas empresas pero veo que estas empresas que son educación salud vivienda están quebrando o algo estoy haciendo mal con mis procesos de aceleración entonces tengo que cambiar el contenido de procesos de aceleración para que entonces ellas mismas puedan medir y comunicar su impacto que yo también puedo comunicar ¿no? entonces eso es lo que en estricta estricta teoría dijimos ok si hablamos de medición de impacto esto vamos a medir y esto vamos a comunicar ¿no? porque a final de cuentas también el impacto se comunica y se transmite ¿no? para ver pues el beneficio que se está creando claro mil gracias pero si es una pregunta muy interesante y es complicado a veces de 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 discernir aquí hay otra pregunta de de joyería green y llevo paralelo para mi persona y en consecuencia para mi empresa una maestría de terapia gestal hacemos talleres y una de las preguntas es en su caso por el tipo de su del modelo de negocio algo bien sencillo al final del taller o curso dinámica ¿de qué te das cuenta? ok no la verdad no entendí muy bien ¿de qué te das cuenta de la medición o cómo? si quieres este ir a Sema si puedes hablar porque porque no no entendí muy bien escrito si no Ale lo que ir a Sema abre su micrófono o explica bien la pregunta por el chat Erika tiene levantada la mano entonces vamos vamos a ir con Erika y que ir a Sema nos lo vaya explicando no tanto una pregunta que creo que vendría bastante bien pero buenísimo entonces bueno esto en en términos de de la teoría de cambio ahora Ale perdón es que Erika tenía una pregunta ah sí claro sí es rápido y va muy de la mano de la intervención pasada en nuestro caso nosotros trabajamos por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad por decirlo así en grandes rasgos y pues tenemos nuestra teoría de cambio en el sentido que sobre todo en el programa de inclusión laboral pues al incluirlos está la parte económica de que aumentan sus ingresos y todo lo que ello conlleva pero uno de los indicadores con el cual hemos tenido como ciertas diferencias es por ejemplo en el cambio en la calidad de vida aunque tenemos una una teoría de calidad de vida que viene ya como unos indicadores solo que ese antes y después de los cuestionarios que llenan las personas son en función en función de la percepción de lo que para ellos es y ellas es calidad de vida entonces como aquí a veces hemos tenido discusiones internas en si ese indicador es válido al ser percepciones de las personas o si necesitamos indicadores más duros como por ejemplo lo que te comentaba del salario que recibían antes y después de su inclusión laboral o de las prestaciones que quizás antes no tenían y al estar en un empleo formal si tienen entonces mi pregunta es estos indicadores es como ese índice bajo este instrumento de calidad de vida con preguntas si se quiere subjetivas o cualitativas de qué tan satisfactorias es tu dinámica familiar o tus relaciones o qué tanto participas en la comunidad son valiosas Claro esa es una excelente pregunta y este y mientras la hacías como que pensaba y sonrío porque son lo mismo las discusiones que hemos tenido dentro de nuestro equipo en Adobe Capital cuando estamos diciendo qué es impacto para nosotros nuestra tesis de impacto y cómo medirlo etcétera entonces la pregunta y nos ha pasado que decimos bueno mejorar la calidad de vida ¿qué es calidad de vida para ti? ¿no? y entonces ya empezamos así no, ya no seas filosófico o sea la calidad de vida pues podemos asumir a ciertos factores de calidad de vida pero es un excelente punto que pues a lo mejor la calidad de vida para ti no es la misma calidad de vida que para tus beneficiarios ¿no? entonces súper válida y muy buena la pregunta lo que nosotros hacemos creo que otra vez creo que ahí no hay como respuesta correcta como esto está mal esto está bien pero creo que lo más eficiente para ustedes poder medir su impacto cuando hablamos de medir su impacto es medir si realmente estás llegando a los objetivos que te pusiste desde un principio o no ¿no? objetivos sociales en este caso entonces si si tú pones si no defines a qué objetivo quieres llegar es difícil que puedas medir algo ¿no? entonces si dejas la subjetividad y abierto a que ellos te digan cuál es lo que ellos piensan cada uno de los beneficiarios qué es lo que piensan si han mejorado su calidad de vida o no conforme a sus parámetros para ti va a ser imposible o muy muy difícil poder medir si realmente estás llegando a ese impacto o a ese objetivo o no entonces con base en eso creo que la respuesta lo más eficiente sería que ustedes definan sus propios parámetros de qué es calidad de vida que híjole hay la verdad muchísima información respecto y fuentes específicas de la ONU etcétera donde puedes decir incluso el Human Index o sea qué es desarrollo de vida y qué es calidad de vida ¿no? y yo diría que se deberían de basar en eso para poder medir sus objetivos ahora si ustedes pueden también y si quieren hacer como un oye ¿qué quieren? ahora sí ¿qué quieren mis clientes? ¿qué quieren mis beneficiarios? porque asumir asumir sus parámetros de calidad de vida puede ser como caer en el mismo error de ser un modelo de negocio donde realmente no es la necesidad de mi consumidor ¿no? entonces podrían una colección de preguntar cuáles son los factores para medir la calidad de vida para tus beneficiarios y hacer data agregada y entonces con base en fuentes oficiales y en la data agregada que ustedes tengan definir bien esos parámetros pero definitivamente no dejarlo a la subjetividad ¿no? eso es lo que nosotros haríamos ah mira te está poniendo aquí utilicemos las ocho dimensiones de calidad de vida en el chat no sé si lo quieras ver porque creo que esto puede ayudar perfecto este bueno creo que tenemos que media hora entonces me voy un poquito rápido en el resto bueno es rápido entre comillas pero cuando aquí hay una herramienta me voy a regresar aquí a la parte del producto ¿no? de los outputs de qué es lo que tengo que medir pues la verdad es que a veces es complicado entre comillas de pues hay tantas cosas que podría medir y cómo sé qué es lo importante qué es lo que no es tan importante qué es lo prioritario etcétera ¿no? entonces hay una base de datos que se llama IRIS y aquí la pongo este no sé si la conozcan pero para los que no la conozcan hoy por hoy se llama ya IRIS Plus entonces más un signito de más la pueden buscar en internet en Google literal les recomiendo que pongan IRIS Plus Impacto porque si nada más ponen IRIS les van a salir puros ojos que me pasa siempre entonces IRIS Plus Impacto y es una base de datos que todo el sector de inversión de impacto y de emprendimiento social en todos los países este o sea bueno a nivel mundial han participado para decir cuáles son los las métricas más importantes que se han medido o sea bueno o que han comprobado que se pueden cuantificar para poder asumir un impacto cualitativo a mediano plazo en los diferentes sectores en los que se pueden generar impacto ¿no? entonces pues aquí pongo ejemplos de agricultura educación energía salud vivienda etcétera pero es una base de datos buenísima que ahorita si nos da tiempo al final se las quisiera enseñar si no pues métanse y literal naveguenla porque está excelente y los los guía literalmente en desde cuál es tu objetivo de impacto o sea te pregunta cuál es ay me quiero regresar cuál es tu objetivo de impacto desde a mediano plazo o el impacto a largo plazo y entonces con base en eso los los participantes de los participantes de ese sector ¿qué miden? ¿no? entonces te dice mide esto cuantifica esto para que puedas ver este resultado a mediano plazo y ver este resultado a largo plazo entonces está padrísimo y puedes escoger también conforme a los objetivos de resultado a mediano plazo o también conforme a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y la verdad está está súper bien hecha y además también tiene ya información de respaldo de investigaciones entonces por ejemplo para no sé calidad de vida ¿no? mejorar la calidad de vida a través de la salud y a través de cuantificar estas métricas hay ya investigación que respalda cómo ciertas intervenciones sociales o ciertos modelos de negocio comprobado en un periodo largo de tiempo han ayudado a mejorar la calidad de vida de ciertas personas y así hay mucha información a nivel sectorial entonces se lo recomiendo muchísimo por si tienen duda de cómo escojo mis outputs ¿no? y ahora algo que me encanta siempre hacer es cómo compruebo que mi teoría de cambio está bien hecha ¿no? o que realmente si estoy llegando a este de una manera lógica a este impacto esperado a largo plazo o a mediano plazo entonces yo literalmente es algo que como que a mí me hizo click y lo quise relacionar con la propuesta única de valor que la propuesta única de valor me imagino que aquí todos son emprendedores saben qué es pero por si acaso no es pues literalmente tu diferenciador que te hace como en una empresa tradicional en un emprendimiento tradicional qué es lo que te hace diferente a los demás por cuál es tu propuesta única de valor ¿no? cuál es el valor que le vas a dar a tus clientes este y eso pues al final de cuentas es tu diferenciador entonces tu teoría de cambio tiene que ser tu propuesta puedes o necesitas construir tu propuesta única de valor con base en lo que pongas en tu teoría de cambio entonces con esto un emprendedor social siempre siempre dicen para un emprendedor social si no sabes cuál es tu teoría de cambio estás frito y un emprendedor tradicional es si no me puedes decir cuál es tu propuesta única de valor en un segundo estás frito entonces con esto como que creo que puedes si eres emprendedor social o ambiental puedes juntar las dos y puedes decir tu teoría de cambio y tu propuesta única de valor en la misma oración y así como que compruebas que tu teoría de cambio hace sentido entonces lo que yo puse aquí es como un template digamos de cómo armar tu propuesta única de valor que es lo que tiene que tener tu oración de propuesta única de valor que es pues cuál es cuál es el cliente cuál es la necesidad o qué estás resolviendo cuál es la oportunidad de negocio tú qué es tu producto o un servicio y lo estoy leyendo aquí ¿no? cuál es la categoría de ese producto o servicio y cuál es el beneficio que les estás dando a pero al ver esto a lo mejor ustedes obviamente lo pueden parafrasear y ponerlo acomodarlo distinto lo que sí es que tu propuesta única de valor tiene que tener estas categorías para poder explicar tu modelo de negocio en un segundo y entonces pensando en impacto y en teoría de cambio todo esto todas estas categorías se pueden relacionar a la propuesta única de valor entonces ejemplo que aquí y ahorita se los voy a poner en la siguiente slide pero pues mi cliente puede ser lo que estoy midiendo estudiantes número de pacientes y obviamente pues un poco más definido ¿no? qué estudiantes qué tipo de estudiantes qué tipo de pacientes quién tienen cierta necesidad o cierta oportunidad que puede ser el resultado o el outcome a mediano plazo entonces nuestro producto o servicio que es mi actividad o mi empresa ¿no? es un producto o un servicio que también es la actividad que genera este beneficio es que genera este impacto si lo ponemos aquí este como pues ya un poco más detallado hice como esto ¿no? que es mi actividad digo perdón para cliente entonces estudiantes ¿no? y obviamente tienen que desarrollar un poquito estudiantes que a lo mejor no tienen acceso a educación o estudiantes de la base de la pirámide o qué sé yo para estudiantes quienes pues tienen qué necesidad o qué oportunidad entonces es mi objetivo de impacto entonces que tienen la necesidad de tener el acceso a la educación de calidad o sea hoy por hoy no la tienen entonces un estudiante que hoy no tiene acceso o que no sé que quiere tener educación de calidad nuestro producto servicio que no sé que sea por ejemplo un programa de educación en línea mi programa de educación en línea genera este beneficio ¿no? entonces puede ser y obviamente esto para que se escuche bien aquí para fraserlo pero es para estudiantes quienes quieren tener un acceso a educación de calidad o para estudiantes de la base de la pirámide quienes tienen tienen tener un acceso a educación de calidad mi producto o servicio es un programa de educación en línea que ayuda a incrementar las oportunidades de empleabilidad en México palabras más palabras menos no obviamente les digo que esto es lo que se tiene que parafrasear pero el contenido está esto es una propuesta única de valor y es tu comprobación de teoría de cambio entonces los invito a que cuando cuando hagan su teoría de cambio piensen en esta propuesta única de valor y al final cuando ya tengan su teoría de cambio lista pues la comprueben a través de esto y ustedes cuando les pregunten cuál es su teoría de cambio es esto entonces lo puedes decir como muchísimo más fácil estoy viendo aquí el chat creo que al final hago mi comentario Alejandra ok ok hayan comentarios pero no hayan preguntas perfecto entonces aquí no sé si hay alguna pregunta comentario voy a cambiar un poco de tema ya de la teoría de cambio vale nos podrías compartir algunas herramientas que desde tu experiencia son sencillas eficientes para medir el impacto sí claro este pues mira la primera es la teoría de cambio es lo más sencillo y lo más usado lo más estándar en el mercado o sea esto es como pues la herramienta principal hay muchísima información en literal en internet y y en en muchas como documentos o investigaciones no investigaciones pero como pues papers ¿no? de cómo medir el impacto entonces esta es la primera que les recomendaría la otra es Iris Plus y la otra es justo a lo que voy que yo voy a cambiar de tema de la teoría de cambio la otra es el Impact Management Project entonces esta es una nueva herramienta que también fue un esfuerzo sectorial de inversionistas de impacto para poder monitorear y comunicar tu impacto porque como ustedes sabrán es irónico pero en este en este sector de inversión de impacto de emprendimiento social medir el impacto es lo que es más difícil entonces si van a este a muchas conferencias de impacto y este o sea y literalmente de medición de impacto o de inversión de impacto o de emprendimiento social cuando se meten a una conferencia de impacto es es el mayor reto de todo ¿por qué? porque si hoy decimos quiero un 20% de retorno financiero aquí y en China es lo mismo entonces todos sabemos perfectamente no importa el sector no importa el modelo de negocio es un 20% de retorno financiero si estamos hablando de una inversión y es lo mismo en todos lados pero decimos hoy te voy a dar un 20% de retorno social no te dice nada porque tienes que ver quiénes son tus beneficiarios en qué ubicación geográfica de qué sector estás hablando qué tipo de intervención estás haciendo una intervención social o es una empresa social o es una fundación entonces por eso es un reto la verdad es que la medición de impacto o la comunicación de impacto mucho de lo que hemos querido hacer en el sector de inversión de impacto es estandarizar lo más posible pero es muy complicado entonces con base en oigan ya nos cansamos de decir que es un reto vamos a sacar este impact management project que fue un esfuerzo la verdad súper bueno y este titánico que se sigue mejorando pero la verdad es que es muy buena herramienta y literalmente pueden ir a google y buscar impact management project y les explica con detalle qué es entonces lo que hicieron fue definir cinco dimensiones de impacto que son estas cinco que les pongo en la pantalla es qué voy a medir o qué es mi objetivo de impacto quién experimenta mi impacto cuánto 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 lo está experimentando qué tan significativo es ese impacto cuál es la contribución de mi participación a ese impacto ¿no? cómo mi empresa está contribuyendo a que este impacto realmente o si no existe mi empresa de todas formas se daría ¿no? que eso es muy importante en términos de impacto y la última es el riesgo de desviación de emisión que viene un poco relacionado a los truces que les decía se tiene que medir qué tanto riesgo hay de que el objetivo de impacto que yo definí desde un principio realmente se haga o no se haga ¿no? y la desviación de emisión cuando hablamos de una empresa social que estar midiendo constantemente tu desviación de emisión es súper importante porque como decía al principio como estábamos hablando de un modelo de negocio con impacto y no de una fundación pues a veces va a haber muchos trade-offs o muchos costos de oportunidad donde vas a tener que elegir la parte financiera sobre la de impacto o al revés entonces este riesgo de desviación de emisión es súper importante estarlo midiendo entonces este nosotros inclusive como ejemplo en Adobe Capital ya implementamos el Impact Management Project para toma de decisiones en el sentido de decir esta empresa la que estamos analizando está alineada al impacto que nosotros queremos lograr con esta inversión a través de estas cinco dimensiones de impacto o no y después también en la medición de impacto y en nuestros reportes de impacto que vamos que estamos empezando a hacer este vamos siempre siempre estamos como fijándonos que estamos midiendo que outputs que métricas estamos midiendo para poder comprobar estas cinco dimensiones de impacto ahora el Iris Plus este bueno el Impact Management Project es una herramienta que pues yo creo que salió ya hace un año o año y medio o dos inclusive yo creo que ya dos años que fue varios años de trabajo pero hace apenas dos años ya está ya está disponible pero entonces lo que hizo el Iris esta base de datos de métricas para cuantificar el impacto agregó el Impact Management Project con el con el Iris y por eso es Iris Plus y está increíble porque entonces te dice para este objetivo de impacto que quieres llegar a lo que quieres lograr por cada dimensión de impacto de qué quién cuánto contribución y riesgo mide mide estas métricas y te explica por qué tienes que medir estas métricas entonces digo obviamente cada quien lo puede que le salga como quiera pero te da una guía súper buena de qué es lo que tienes que medir mide lo que es importante si mides y cuantificas estas métricas entonces puedes asumir cierto outcome o cierto resultado a mediano plazo que tiende a ser más cualitativo e inclusive lo puedes tropicalizar lo puedes atribuir más bien perdón lo puedes atribuir a estas cinco dimensiones de impacto entonces cuando ustedes estén en conclusión del Impact Management Project cuando ustedes estén pensando en qué voy a medir y cómo lo voy a medir les recomiendo muchísimo que en términos de qué voy a medir piensen en estas cinco dimensiones de impacto para que realmente valga la pena esta 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 medición de impacto y cómo lo voy a medir es con el Iris Plus y haciendo su teoría de cambio entonces así es como lo hacemos nosotros en el fondo y la verdad es que nos ha abierto muchísimo los ojos en términos de nuestra tesis de impacto en términos de qué queremos buscar en Pipeline y es lo que les decía porque es importante tener esto porque es como la columna vertebral de qué es lo que vamos a ejecutar si queremos llegar a este a este impacto entonces qué voy a ejecutar y entonces pues nos da muchísima claridad en qué tipo de empresas buscar como Pipeline activamente si nos llega y estoy hablando obviamente un ejemplo de un fondo de inversión cuando nos llegan empresas cómo vamos a definir si sí tienen impacto o no conforme a lo que nosotros queremos en nuestro objetivo de impacto entonces nos ha sido súper usar esta combinación de estas tres herramientas Impact Management Project el Iris Plus y la teoría de cambio y aquí me voy a tener porque veo el chat que hay algunos comentarios son preguntas o comentarios déjame ver son puros comentarios perfecto ok sí entonces y creo que me quedan bueno bueno casi diez minutos déjenme nada más concluir esto y sí me encantaría enseñarles el Iris Plus porque creo que les va a abrir muchísimo los ojos entonces bueno simplemente conclusión teoría de cambio lo que te ayuda es a medir tus resultados a mediano plazo o sea obviamente también a largo plazo pero realmente y efectivamente lo que ves día a día son tus resultados a corto y a mediano plazo ¿no? entonces ¿para qué medimos? y creo que es relacionado con la pregunta que hacían de ¿realmente vale la pena? sí ¿por qué? porque te das aprendizajes en tiempo real ¿no? lo que decía si realmente estoy viendo que no estoy llegando a mi objetivo de impacto algo tengo que cambiar y no me tengo que esperar años después después de una intervención social para decir ah esto no esto no funcionó entonces lo puedes hacer desde antes es una guía de mejora de procesos y que va pues muy relacionada con el aprendizaje de tiempo real ¿no? desde un principio sabes a qué tienes que regresar y no nada más estás pues avanzando sino camino estructura tu teoría de cambio o la medición de impacto es tu misma guía más bien perdón voy a parafragar tu teoría de cambio es la guía y la medición de impacto es la comprobación de de si estás apegado a esta guía o no ¿no? luego son con una teoría de cambio ya tienes acciones literales que están orientadas a tu impacto entonces como emprendedor siempre te tienes que enfocar en ciertas acciones el que mucho abarca poco aprieta entonces tu teoría de cambio te puede ayudar a tener estas acciones orientadas y al final de cuentas es muy fácil de monitorear una vez que tienes detenido el impacto al que quieres llegar y definiste tus métricas pues ahora monitorealas ¿no? y además también con el Iris Plus te ayuda muchísimo a esta parte de monitorear y por último conclusión de la teoría de cambio en específico es literalmente la esencia de tu empresa social como les decía si no sabes cuál es tu teoría de cambio como emprendedora social estamos fritos y les recomiendo muchísimo que además lo hagan como su propuesta única de valor la teoría de cambio te ayuda a hacer una corrección en tu planeación y ejecución como lo mencionaba antes si es que vas por mal camino porque mides y ves que no llegas al objetivo es una prevención 100% de tu desvío de emisión de cuando te encuentres con varios traders a que es justo lo que pongo abajo costos de oportunidad hay veces que los vas a tener que tomar y hacer y ni modo pero es una guía justo para que no te desvíes de tu emisión y cuando hablamos de el riesgo de las cinco dimensiones de impacto que es este de acá esto lo puedas mitigar lo más posible entonces para esto te ayuda haz de cuenta que su teoría de cambio puede ser como tu política o tu estrategia de la empresa entonces pues esa es la conclusión de las herramientas que les recomiendo usar para empezar a medir su impacto y del proceso lógico que ustedes tienen que llevar para medir realmente lo que importa entonces aquí no sé si tienen preguntas tenemos nueve minutos para les me encantaría enseñarles la herramienta pero antes quiero ver si tienen preguntas a ver el chat creo que son comentarios Ale mándanos tu presentación por mail porfa si claro el iris plus y navegar como navegar en esto entonces voy a compartir otra vez mi pantalla listo entonces estos hacen su cuenta porque pueden tener una cuenta y pueden guardar sus objetivos de impacto entonces hacen su cuenta del iris plus ya todos están viendo mi pantalla ¿cierto? entonces aquí yo tengo mis estos son los pues los objetivos de impacto que yo tengo para literalmente el fondo y para medir el impacto de ciertas empresas entonces bueno el punto es que aquí puedes hacer aquí a la izquierda creo que es aquí add a new profile y esto es hacer un nuevo objetivo de impacto entonces pues aquí le voy a poner new ventures y aquí le puedes poner la descripción de impacto y aquí la pregunta do you want to start by SDGs que son los desarrollos los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU o entonces empecemos por categoría de impacto y ¿a qué nos referimos con categoría de impacto? ¿cuál es por sector literalmente ¿no? entonces ¿cuál es que escojamos no sé a lo mejor por educación porque es de lo más todo fácil entonces cuando yo escojo mi categoría de impacto normal tiene como ciertos objetivos de impacto que cuando hablo de objetivos de impacto si nos vamos a nuestra teoría de cambio es la parte de los resultados de los outcomes eso es el objetivo de impacto a mediano plazo al que quiero llegar entonces aquí me dice acceso a educación de calidad y bueno hay sectores que tienen muchísimos más impacto ¿sí? tengo una duda rapidísimo y aquí como como decía este Andy de Pimo como New Ventures que se dedica como a la parte de de otros emprendedores apoyar y todo esto como que este categoría seleccionarías o sea cuando sea como más general y o sea no sé si decirlo como B2B este es complicado es una es una pregunta que no tiene respuesta que algo importante o sea algo importante de decir es que esto del Iris Plus es todo en desarrollo entonces las categorías de impacto van saliendo de hecho ahora tenemos una de climate ¿dónde está? todavía no está inclusive pero bueno acaban de anunciar que la de cambio climático apenas ya la hicieron ¿no? entonces eventualmente la van a poner aquí entonces vamos a poder seleccionar climate aquí está climate entonces o sea es un esfuerzo que va todavía desarrollándose ¿no? estas son las categorías que ya están pero hay unas que no entonces no o sea no hay tú dices que y y posiblemente no haya porque sí mucho de lo que se enfocan en el Iris Plus y con 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 los también objetivos de desarrollo de la ONU de desarrollo sustentable es más como en sectores en específico como como New Ventures es agnóstico al sector es complicado que se haga un no sé nuestro objetivo de impacto o sea de New Ventures sería este no sé puede ser incrementar o hacer más más grande el sector de emprendimiento social de inversión de impacto en América Latina pues la verdad es que no es algo muy específico que muy probablemente no vaya a haber ¿no? en en Iris Plus hablando específicamente de esto lo podemos tropicalizar ¿no? podría ser no sé a lo mejor poner employment o financial services que se yo pero igual nos estaríamos como ya metiendo un poquito más en un sector en específico que creo que no no sería el caso ¿no? también como PIMO o Adobe Capital pero para los que si tienen mi objetivo de impacto queremos que sea Access to Quality and Education y luego es ¿cuál estrategia? o sea ¿qué estrategia es la que estoy usando para llegar a la educación de calidad? entonces pues nos ponen todas entonces vamos a no sé elegir este es Improving Equitable Access to Education and Learning for All ¿no? entonces esta es mi estrategia para lograr ese impacto entonces ya le pongo Save and View Results y entonces aquí es donde ya viene toda la explicación entonces si yo elegí este objetivo estratégico voy a tratar de pues no sé de ejecutar esto que dice aquí ¿no? ¿a qué SDGs de la ONU se relacionan a esta educación pero también se pueden alinear a estos SDGs? y luego me voy al overview y aquí es donde empieza lo de las dimensiones las cinco dimensiones del Impact Management Project entonces por objetivo de impacto tenemos dimensión ¿qué preguntas me tengo que hacer para ver qué tengo que medir esta dimensión del qué? me tengo que hacer las preguntas ¿no? que vienen aquí lo mismo para el ¿qué preguntas no? y aquí ya empieza much y con entonces aquí te dice qué es lo que ya vemos que vienen como versiones ilustrativas entonces por 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 dimensión es realmente medir ¿no? y luego tiene Core Metric Set entonces aquí te está diciendo ya por objetivo perdón por dimensión de impacto qué es lo que normalmente el sector mide y esto pues les puede dar una guía a ustedes para para empezar a medir ¿no? y aquí te da te da la métrica que pudieras medir la fórmula y qué es lo que podrías descubrir por esta este midiendo esta métrica y a cada de las dimensiones la verdad es que es muchísima información que les puede ayudar a ustedes a ir descubriendo qué es lo que tienen que medir y para qué obviamente pues esto trata de ser lo más estándar posible y pues cada modelo de negocio es único entonces si bien esto no es como la biblia pero si es una muy buena guía para darles sobre todo ideas para tropicalizar el modelo de negocio y pues tiene muchísimas más cosas aquí la evidencia aquí un outcome un resultado a mediano plazo vamos a seleccionar este y y aquí te dice los estudios que hay de el rigor del estudio y pues la verdad es que te puedes basar mucho para asumir tus resultados a mediano y a largo plazo con base en estos estudios que ha hecho esta base de datos está excelente y es la combinación del Impact Management Project con todas las métricas del IRIS y pues bueno creo que con eso concluyo soy yo soy feliz de contestar algunas preguntas que tengan pero espero que esto les ayude para pues para empezar a medir su impacto ¿hay algún costo de IRIS? no es totalmente gratis haces tú nada más tienes que entrar y hacer tu cuenta y ¿cómo te contactamos? si quieres les puedo dar mi correo o a través de y también mi correo si quieres perdón lo podrían repetir es que no escuché Alejandra arroba nvgroup punto org gracias claro perfecto y pues muchísimas gracias por haber asistido a nuestro webinar como les mencioné al principio esta es una iniciativa de y me encantaría que pudieran asistir a las sesiones tenemos dos cada mes de distintos temas que apoyar a sus proyectos entonces los invitamos a seguir nuestras redes sociales de New Ventures publicamos estos eventos tanto como en Facebook en LinkedIn y también pues ya registramos sus correos por su asistencia y estemos en contacto muchísimas gracias Ale por compartir tu conocimiento la verdad es que creo que ha sido información muy relevante para todos nosotros y pues que tengan un lindo día y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con este día de hoy muchas gracias gracias a todos hasta luego bye gracias adiós gracias 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 Gracias.